Las familias reales de todo el mundo les desean a los fanáticos una feliz navidad para todos. Los cambridges y los sus exes en el Reino Unido fueron algunos de los que lanzaron hermosos retratos familiares nuevos este año, mientras que a través del estanque los miembros de la realeza sueca y el rey Felipe de España y la reina Leticia también compartieron los suyos. Echemos un vistazo a algunas de las tarjetas, ¿cuál es tu favorita? De cambridges este año, el príncipe Guillermo y Cate sorprendieron a los observadores reales al lanzar una foto de Navidad muy informal. La pareja se puso los pantalones vaqueros y las botas huérmidas en su casa de campo, Anmer Hall, con sus tres hijos, Prince George, Princess Charlotte y Prince Louise. Más, Meghan Markle y Bump celebran la Navidad temprano en el hogar de cuidado. El más joven de la familia, Louise, que tiene siete meses, se robó el espectáculo adorablemente mientras saltaba arriba y abajo en los brazos de su madre. Charlotte, de tres años, estaba en paredada entre sus padres mientras el hermano mayor, George, trepaba energéticamente a los hombros de William. ¡Qué dulce retrato! Los príncipes Harry y Meghan de sus ex decidieron compartir una foto nunca antes vista de su boda real en Windsor. El disparo en blanco y negro mostró a la pareja observando los juegos artificiales en Frogmore House, con el impresionante vestido de noche con cuello alter de Meghan en exhibición. Royals, no me goza, el clásico disparo frente al árbol de Navidad. La familia real de Morega, el príncipe Heredero Acon y la princesa Heredera Mete Marit, posaron junto a sus hijos la princesa Ingrid Alexandra. Se unieron al rey Heredera Acon y a la reina Sonja, quien le decían resplandecientes sentados, catorce, y el príncipe Sberre Magnus, trece, en su máxima expresión. El hijo mayor de Mete Marit, de un matrimonio anterior, Marius Bordo Ibi, de veintiún años, estaba notoriamente desaparecido de la imagen. La realeza española feliz navegó del rey Felipe y la reina Leticia de España. La pareja eligió compartir esta hermosa foto con sus hijas, la princesa Leonor de trece años y la infanta Sofía de once años, que fue tomada en el verano. La familia se detuvo por un momento de Kodak durante una caminata por el Parque Nacional de los Picos de Europa en Asturias en septiembre pasado, todos vestidos con conjuntos informales. De pie frente a los lagos de Cobadonga, esta fue la primera visita de su hija mayor, la princesa de Asturias, a su principado. El príncipe Carlos y Camilla el príncipe de Gales y la riqueza de Cornualles comparten una imagen muy tierna en su tarjeta navideña de 2018. La foto fue tomada por Hugo Burnanda a principios de este verano y muestra a Charles, de 70 años, y Camilla, de 71 años, posando en el jardín de su casa de Londres, Clarence House. El príncipe Carlos y Camilla 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 el príncipe Carlos.